Música Que onda feroz como estan? Bienvenidos una vez mas al canal y en esta ocasión Episodio numero 4 del modo carrera de pumas Bastante tiempo, es bastante tiempo Pero estamos de regreso Y con Toño señores Este... Espero, promesa Que antes de que acabe el año Llegamos al episodio minimo 5 o 6 A partir de ahorita ya de vacaciones Tengo tiempo Y ya voy a poder subir vivos Pero bueno, este... Como ven, nos quedamos en contrataciones Ojo, algo que no sabía Es que literal Durante Todo el modo carrera puedes contratar A quien sea, osea No tienes que esperarte a que se abra el mercado de fichajes Por lo que he visto A menos que se me ha dicho algo así Yo no creo Es que literal puedes contratar a los jugadores que quieras Ya es en enero, febrero, marzo, abril Aunque no está abierto, por así decirlo El mercado de fichajes Puedes seguir contratando Y como ven, estábamos yendo a ver si Mesa Lo contratamos o no Siento que está un poco caro Ustedes díganme si quieren que lo contraten o no Pero como les dije en el anterior episodio Empezamos el partido contra Toluca En su centenario Y ya les adelanto Les adelanto que este partido Iba a dar de que hablar Les prometí partidazo Y este es uno de ellos Nosotros si éramos lugar cuarto Toluca estaba en el lugar 14 O sea, con una victoria Subía como a puestos de liguilla Empezaban las acciones Minuto 6 La tenía Nico Su velocidad no es lo mejor de Nico Por eso retrocede Sigue Nico La jugada para Brian Figueroa Ataconazo para el Choco Y en minuto 8 Sosa Pierna izquierda De primera La mete al ángulo Señores De minuto 8 Y ya estábamos ganando 1 por 0 Con gol de Sosa La jugada me gusta mucho Porque Castillo se la toca a Brian Figueroa Figueroa le pega Da el pase de primera Y Sosa dice Ahí te voy Pierna zurda Pero en minuto 13 No pasaba ni siquiera 5 minutos Mandaba en el centro La jude espejada de puños Le quedaba arriba La barraba de volea Y la jude La sacaba La prendió bonito La prendió bonito Ríos Como vino Y la jude Por aquí Las dudas Yo creo que iba a gol Si no la tocaba La manda a tiro esquina Pero ahí No íbamos a cortar La jugada Porque después Ese tiro esquina Había otro Y este le iba a cobrar Méndez Mandaba al centro Primer palo Fernando Uribe Y de campanita Nos marcaba El 1 por 1 El empate Que de por si Ya estaba Después del gol De Sosa El Toluca Se echó hacia el frente Y empezó a atacar Y atacar Y atacar El tiro esquina Casi nos marca Un golazo A Antonio Ríos Y este A primer palo Se descuye la defensa La jude No puede hacer nada Mete a primer palo El chaca En lugar de Quedarse en el primer palo Se aleja Campanita Y gol Y ya vamos 1 por 1 Apenas minuto 13 La jude decía Mentando Madre Hijo Se subre Contra Como no Con el primer palo Pero luego Llegaba al minuto 21 No pasaba mucho tiempo Seguía Pablito Barrera Disparo La cruzaba demasiado Minuto 33 Méndez Que hacía Méndez Paso y vitraba Para Zambuesa La agarra Debo la Zambuesa Y golazo Del Toluca Del chorizo Power Minuto 33 Ya habíamos fallado Una con Pablo Herrera Un mano a mano claro La cruza demasiado Ataca el Toluca Y el pase Que le pone a Méndez A Zambuesa Es Es de Messi Es de crack O sea Con toda la ventaja Pero ya vamos a responder En minuto 50 Sosa su velocidad Sigue el Chuka Sigue Sosa Se quita la velocidad A todos Dispara y gol Gol de Sosa Minuto 51 Hasta el segundo tiempo Empezamos a reaccionar Ya saben que Sosa Es La figura Junto con Castillo Que así de repente Si Este Le está costando Meter gol Pero Sosa Se está echando Al equipo al hombro Y sobre todo Con este FIFA Lo que importa Es la velocidad De los cambios De ritmo Se quita fácil La defensa El Toluca Que no es nada rápida Y ya marcaba El 2 a 2 Minuto 51 Y yo les digo Que todavía iba a caer Puede ser un gol O dos goles más O tres goles más ¿Quién sabe? Es un séptimo en la liga Es el goleador de los Pumas Minuto 67 La tenía Abraham A ver por donde Abraham Jugaba El Chelo Díaz Chelo Díaz Para Nico Pégale Nico Y gol del 3 a 2 Le damos la vuelta Señores partidos de locos Partidos de locos Si íbamos ganándonos por cero Nos empatan Luego nos da la vuelta 2 a 1 Luego empatamos 2 a 2 Y ahora al minuto 68 Le damos la vuelta 3 a 2 El pase de Díaz Es con toda la intención Para Castillo Pero vean la marca O sea el hueco Que dejan los centrales Es impresionante Obviamente El arquero del Toluca No tenía nada que hacer Pero minuto 70 Llegaba Gómez Seguía Gómez Habilidoso Gómez Y penal Para Monterrey Penal Para Toluca ¡Qué cosa tan hermosa Es el fútbol! Está medio difícil No sé ustedes Que digan Si es penal o no Mira aquí está la repetición Manda el pase Siento que si hay contacto Pero no lo toca en el pie O sea Cierto que hay contacto Pero en la cadera Siento que hay contacto En la cadera Y el árbitro Y se preparaba Señores Fernando Uribe El que ya nos había marcado un gol Se preparaba Punta Dispado Nos empataban Al 72 Parecía que el 3 a 2 Parecía que controlábamos el partido Que nos llevábamos Que ya Este Para matar tiempo Para llevarnos la victoria Pero ese penal Dudoso Toluca Nos empata Pero llegaba Vinuto 90 Nosotros con todo Al ataque Toluca La contra Gómez La abre Para Fernando Uribe Otra vez Uribe Seguía Uribe Vinuto 94 Mandaba al centro Primer palo Remate De a Rexis Canelo Señores Pasó la tragedia Pasó la tragedia Si señor Nos daban la vuelta En el 90 La cruzazuleamos Señores La cruzazuleamos Íbamos ganando Y nos dieron La vuelta Nos dieron la vuelta Increíblemente Partido loco Me gustó mucho Este partido La neta Pero Perdimos Perdimos Teníamos todos Ya le habíamos dado la vuelta Nos costó tanto trabajo Para que al final Terminamos perdiendo Y en el minuto 90 Que es donde más Y ahí veíamos Que en el día de goleador Ruy Díaz También estaba Sosa Creo que Ruy Díaz Tenía 9 o 8 goles Sosa tenía 7 Y luego señores Aquí está la plantilla Porque este Edwin Ortiz Nos puso que Intente otra formación Pues no sé Que ponga Nico Que Sosa juega en la banda Así que Que no juegue con Sosa Y con Nico En la delantera Sino con las bandas Igual que Gallardo Y dice que necesitamos También un contención Que estoy de acuerdo en eso Y pues ahí están Para que vean La plantilla que tenemos También me quiero Que la cambie La 4-3-3 A ver que tal va Y pues aquí está Ahí está Grande rasgo La plantilla que traemos Si quieren ver Este Tengo varias cosas Que planeo hacer Sobre todo Con las nuevas transferencias Que está haciendo Pumas Tal vez me voy a hacer De Calderón De Ravelo O inclusive también De Alcoba Díganme en los comentarios Si quieren que Me salgan los jugadores Que Pumas Se va a deshacer En la vida real Que contrate los rumores Que contrate a Rivas O que contrate a Aspirilla Creo Este Que los contrataron En la vida real Déjenme en los comentarios Si quieren que me base Tenemos que vendérselos Si queremos contratar Jugadores de buen nivel Tenemos que vender Jugadores que sean Relativamente caros No sé Calderón O bueno Ravelo No sé si está de préstamo O Alcoba Etcétera Porque luego me dicen Contrata A un wey que vale 8 millones Y no tenemos Tanto dinero Tenemos que vender Pero nos levantamos A Cruz Azul Contra Contra Pumas Digamos que El goleador de Cruz Azul Era Martín Rodríguez El segundo goleador Con 8 goles Nosotros teníamos A Sosa Que marcó 2 goles En el antepartido Empezaron A sección 3 minutos 15 La tenía Cauterucho Cauterucho Para Mena Sigue Mena Recuerda Al centro Sigue Mena Disparo Y la tapábamos Porque ya Mena Estuvo a nada De celebrar el gole Vean La había pasado Creo que a Jaques Tenía que llegar Alcoba Luego llegaba El minuto 32 Seguía Jesús Lallardo Recortabas Al centro Banda Al centro Para Nico Nico Pedían Pedían banquito En esa jugada Decían penal Profe Márquenla Pero no marcaba Nada En esa jugada Pero bueno La tenía Cauterucho Cauterucho Para Vaca Sigue Vaca Sigue Vaca Le quiera el rebote Nos estaba ganando Cruz Azul Rafa El Vaca Generalmente También a Cruz Azul Se le da bien El estadio de Pumas Y a nosotros Se nos da bien El estadio azul Está muy raro Pero ya lo había parado Bien la jug Le queda el rebote Y Vaca Marcada Nosotros Todos al ataque Todos al ataque Nico ha sido Para Sosa Sosa ya vio A Pablo Barrera ¡Pero de Pablo! Y otra vez La cruza demasiado Pablo Barrera Como en el anterior partido Contra Toluca Casi idéntica ¿No? Mismo lado Solo contra el arquero Era cruzarlas Pero Pablo Herrera No sé si la trae Chueca Porque todos Por lo menos El anterior partido Y este Ha tenido la posibilidad De marcar Pero lo ha cruzado Demasiado Pablo Y esa era Para el empate Pero en el minuto 90 Nosotros igual Todos al ataque Le robaba a Alcoba Alcoba para Sosa Sosa para Nico Así yo la abría Para Caderón Acaba de entrar Néstor Que sea Néstor Esperaba a Nico Mandaba al centro ¿Qué hace al derecha? Autogol Autogol Ladrán al derecha Oh no Bueno Y esto ¿Cómo demonios Se come? Doctor García Por el amor de Dios Explíqueme ¿Qué pasó En el área Chica? Me quiero matar Estamos de la forma Más absurda Un autogol No se quiso la máquina Porque centro de Calderón Iba con intención Pero increíblemente Se la comió Corona al derecha No se pasaron de acuerdo Pero bueno Otros comentarios Que me pusieron Contrata Marquito Bueno Dice Esteban de todo Y Diego de buena Diego de buen Ya lo estuve en contacto Y está muy claro Marquito de bueno Díganme si quieren Que lo contrate Y también me dice Este Alonso Cota Que traiga refuerzos A lateral izquierdo A fuentes Que probablemente Se va a venir Cuando acabe Su próximo Con rayados De la siguiente temporada Pero bueno señores Hasta aquí vamos a dejar El episodio de hoy Recuerden Meta de likes 45 likes Para subir Ahora si Tengo tiempo Ahora si lo voy a subir A su debido tiempo El episodio número 5 Y más Así que espero Si los likes Comentarios Suscripción Dejen saber Los comentarios Que refuerzos quieren Si la vida real o no Soy Clasino Que tengan Una excelente noche Nos andamos En la próxima Aquí son Un saludo Bye La próxima ¡Suscríbete!